Hola a todos, mi nombre es Jessica Salas, soy de Cartagena y hoy me gané mil boletas, un pase doble para ir a cine, es increíble porque nunca me gano nada esta es la primera vez en mi vida que me he ganado algo y estoy súper contenta Viví los últimos seis años en Bogotá y pues empecé a buscar opciones en Nueva Zelanda pues empecé a investigar en Facebook, digamos en Internet un montón de información sobre los beneficios, sobre el costo de vida, sobre cómo era vivir en Nueva Zelanda y pues en esas, digamos en Facebook busqué el grupo de colombianos en Nueva Zelanda y ahí encontré HACIA International, así fue como llegué, digamos, HACIA directamente desde Facebook solamente digamos buscando, luego pues ya me puse en contacto con ellos ellos me brindaron toda la información, digamos yo confié mucho en la agencia es algo que uno tiene que aprender a hacer acá en Nueva Zelanda porque realmente se puede confiar la gente es muy honesta, hay una cultura como muy arraigada de honestidad y es algo que yo he sentido desde esta semana que llevo acá una nueva vida acá, me generaba cierta incertidumbre, ciertas dudas entonces pues digamos que yo era la clienta que más preguntó yo no sé, pero realmente pregunté muchísimo y era como todo el tiempo, pero igual digamos siempre tuve como una persona, entonces siempre estuve con varias personas estuve con Vanessa, luego fue Carlos, Lina también o sea todo el mundo estuvo ahí para todas las preguntas, así sea bobas o súper complejas, cualquier pregunta igual yo lo preguntaba porque quería asegurarme realmente y entonces para mí fue súper bien porque realmente uno necesita una persona que le guíe porque por más que tú encuentres información en internet tú necesitas a alguien con quien hablar a quien preguntarle sinceramente esto o lo otro y pues eso fue como súper importante les digo sinceramente que vale la pena vale la pena arriesgarse vale la pena tomar la decisión hacerla conscientemente apoyados en personas profesionales que los ayuden para que el camino sea digamos más fácil sí, me parece que realmente ha sido un sueño hasta ahora todo ha salido súper bien todo lo hemos planificado súper bien he tenido el apoyo no era tan digamos difícil como lo pensé fue muy fácil y mucho más cuando tú tienes el apoyo de personas o profesionales que te orientan entonces los animo a que tomen la decisión y de que vengan a cumplir sus sueños y a cumplir sus metas